Y en el polo acuático Antioquia se quedó con el campeonato nacional Interliga Sub-17, le ganó a la selección del Valle. Se realizó en Medellín el torneo nacional Interliga Sub-17 de polo acuático con cuatro equipos, los de Antioquia, Rizaralda y Valle. La categoría como tal, el Sub-17, tiene muy pocos deportistas en este momento a nivel nacional, entonces Rizaralda, Valle y Antioquia son los únicos que tienen esta categoría. Sobre la rivalidad con Valle, Antioquia demuestra con su semillero que tiene mucho futuro en este deporte. Tenemos un buen equipo, contamos con muchas individualidades que son buenas y pues conformamos con cada uno de ellos un buen equipo. El nivel del torneo con pocos equipos demostró que los juveniles buscan un cubo para estar en la selección Colombia, que va a estar en el suramericano. Ha sido una competencia muy importante y de alto nivel, ya que se está disputando la base de la selección Colombia para jugar el suramericano el próximo año. La próxima semana se jugará en Medellín un encuentro internacional enfrentando a Brasil con equipos de la ciudad.